Bueno, antes de dejaros con el vídeo, como siempre, mandar saludos a los tres primeros comentarios del vídeo anterior. Uno para Dirky7, otro para Chus, siempre me lio con tu nombre colega, y uno para Ángel Lara. Ya sabéis, si queréis que os salude, simplemente tenéis que dejar vuestro comentario. Yo en el vídeo siguiente saludaré a los tres primeros comentarios. Así que para estar al oro, activad la campanita. Dicho esto, chavales, yo os dejo con el gameplay de hoy. Muy buenas, ¿qué tal, estragándoles? Aquí estamos, estamos en Battlefield 1. Estamos en la Primera Guerra Mundial. Vamos a jugar un poco con una de mis armas favoritas. Mi segunda arma favorita es la autocarga variante ampliada, chicos. Así que vamos a ver qué tal se nos da. Estamos en Swift, por cierto, estamos jugando TCT. Y vamos a ver qué tal. Así para empezar, vamos a acercarnos un poquito más para lanzar una granada de... ¿Qué coño es gas? Empezamos con la marihuana así de fuerte. Vale, perfecto, ayuda igual a la alimentación. Me la voy a jugar, me la voy a jugar. Uy, no, 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 aquí ha matado al compañero. Mierda, está... Médicos sin fronteras. Está al fondo, ha tomado por culo, tío. Pero nada, vamos a jugar un poco con la autocarga ampliada. La verdad es, se ha convertido en mi segunda arma favorita de médico después del Federov. Es una de mis armas que a mí me gusta. Me gustan las armas de médico de enfrentamiento cercano porque me gusta ir un poquito más a saco. A ver, el compañero está realizando una operación de tiroides ahí al enemigo. ¡Al pobre británico! Y nada, vamos a ver si matamos al... No sé, al primero. No me llega para curarle. Yo tengo buenas intenciones. Vale, a ver. Parecía que había gente aquí. Oigo paso. No sé si el de arriba lo ha matado. Sí, mira. Digestión de plomo por los riñones. Madre mía. Vale, a ver, a ver, a ver. Gente a la derecha. Uy, madre mía. Estaba medio muerto. Sí, sí, medio muerto. Le hemos quitado un 10% de salud. Vamos, estaba tiritando el colega. Vale, pues nada, a ver. Escopetero. Madre mía, le doy en toda la cara, ¿eh? No le doy a recorciar ni su madre. Bueno, la feed, la feed. Uno más y me hago una quad feed. Como si esto fuera Call of Duty. Me cago en la puta. No me matéis, por favor, que tengo familia. Matadles a ellos. ¿Quién coño me ha disparado? Vale, me tiran... Marihuana. Vamos de aquí. Ya, tío. Qué puta mala suerte. Ay, el tío. Vale, vale. Ese le he matado yo al principio. Ese es el que estaba medio muerto antes. Le he quitado 10% de salud. Así que nada, vamos a salir aquí con el compañero. ¿No? ¿Me sales en ataque? Pues salimos random. ¿Qué cojones? Toca andar. Vale, vamos por aquella zona de allí. Que ahí está el enfrentamiento. Ahí está el... El toma que te doy. Autocarga ampliada. La arma que me gusta va muy bien de cadera. Tiene muy buena cadencia. Es una arma que... Llevo el gas, tío. A ver si me lo cambio. Llevo el gas, por cierto. Es que soy un... ¿Dónde está? Vale, mira. Vale, perfecto. El guardión de las esquinas. Es una de las armas que a mí personalmente me gusta mucho. No es un arma premium. Con lo cual, pues es un arma que yo creo que puede plantarle cara al Federov. Creo que hay armas buenas. Creo que la única arma que no se le puede plantar... Que no se le puede plantar... Coño. Se me traba la lengua. La única arma que creo que no se le puede plantar cara es el MG14. Creo que... Quitando la bar a lo mejor. Creo que la bar sí que le puede plantar cara al MG14. Pero aún así el MG14... Uy, la vecino. Creo que aún así la MG14 es de lo más fuerte que hay ahora mismo de las armas de DLC. Y el Federov creo que... Ese ahí, ¿qué más bueno tienes? Y creo que al Federov se le puede plantar cara con este arma, ¿eh? Todo depende también de la precisión y la velocidad de cada uno. Oigo pasos, tío. A ver dónde coño estáis, tío. Se va sin sus dosis de área de plomo. Recargamos. Con precaución. Vale, ese es aliado. Aquí dispara. ¡Ah! Llevo gas. Soy un SWAT, colega. Vamos a ver. Dice la cortana que hay un clip de centinela cerca de mi posición. Dice... Esto es TCT. Vale, hubo pasos aquí dentro de la casa. Sí, está ahí dentro, tío. Vamos a abrir la ventana. Salta, puto, gordo. Vamos a pincharle, a ver. Coño, no te pongas... Relaja el músculo, muchacho. Coño. ¡Ja, ja, ja, ja! Yo, yo... Vale, no tiene puta gracia. Yo, yo, yo entiendo, pero... Chavales, una recomendación. Cuando juguéis así, encender el monitor. ¿Sabéis, sabéis? Yo solo lo digo por eso, para que podáis ver mejor, ¿sabéis? Al enemigo. Aquí está el Robocop. Tenga, cosas eso. ¡Madre mía! Hay gente que no enciende el monitor, ¿eh? Vale, pues yo creo que deberíamos matar a algo, ¿no? Ya es que 26 tickets... Han matado al que estaba aquí, ¿ya? ¿Sí? ¿En serio? Mira. ¡Mierda! Se va sin su dosis de área de plomo. Recargamos a matar, quiero compañero. Oigo pasos. Y en ocasiones veo muertos. Aguanta, compañero, que te voy a reanimar. Aseguramos la zona. ¡Mierda! Tío, es que... ¿Os duelen las agujas? ¿En serio? ¿No veis ahí un médico cercano? Si me matan por hacerle gilipollas, ¿qué? ¿Me quedo con una cara de tonto? Bajaos de ahí, bajaos de ahí, que voy a hacer daño. ¡Niños! No sé si se me ha llamado el pueblo de Robocop. Ha dejado el pecho más abierto que una farmacia guardia. Vale, nos tira marihuana. Perfecto. Bueno, la marihuana no es para mí, es para el Robocop. Lo están haciendo perfectamente bien. ¡Ah! El gas, tío. Que diga, llevo humo, tío. Llevo humo. Tengo laguna mentales, tío. Se me olvida quitármelo. A ver si me matan la próxima vez y me lo quito. Como ya no está arriba, no voy a reanimarle. A ver qué vemos por aquí. Pues nada, pues nada. O paso por mi derecha. Cuidado, ese es aliado. Creo que te puedo matar, compañero. No me des esos sustos y el puto humo que llevo. Claro que sí, Chemo ha matado al compañero por mi izquierda. El derrape de la muerte. Ese se va, gritando. ¿Has encontrado el premium? ¿Has encontrado el premium gratis, chavalote? Vamos a ver. Ven, ven aquí, ven aquí. Dejad de mariconada ahí, de darme con la puta la pala. Vale, nos quedan 16, unos 3 cargadores más o menos. Así que nada, marihuana por ahí. Está siendo una partida muy rara. Bueno, estamos muriendo poco, eso es importante. Están disparando aquí mis compañeros. Hijo de puta, mis colegas no los tocan ni con wifi. Yo por mis colegas mato, chavales. Si eres colega mío, doy mi vida por ti. Bueno, no. Es más fácil matar que morir. Siempre. Hay gente arriba. Uy, uy, bueno, 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 bueno. Bueno, bueno, bueno lo que hay ahí arriba. Ahí arriba hay una fiesta de intelectuales. Oigo pasos. Pueden ser los pasos de arriba. Vamos a intentar subir con precaución. Vale, a ver si se la podemos liar. Concentración, chemo. Hola, vecinos. Domingueros. Coño, estoy con la secundaria. Vale, perfecto. Recargamos. Eh, ¿se ha encontrado el premium gratis? Ven aquí, que no me entere yo. ¿Qué ha pasado? ¿Pero qué coño haces ahí, tío? El poncheando. Madre mía. Guardando de las esquinas y en alturas. Tócate los huevos, tío. En serio. Casi me hago ahí a los cuatro. Ahí arriba. Vale, vale, vale. Vamos a ver si sigue el pavo ahí arriba. En serio, tío. ¿Qué clase de infancia tenéis, tío? Lo habéis pasado muy mal, eh. Para jugar así y de esa manera. Y se me ha olvidado quitarme el gas, tío. Se me ha olvidado quitarme el gas. ¿Suben o no? Esos son pasos aliados. Vale, vale. Vamos a matar al compañero ahí arriba. Oigo escopetas. En Suez. Pues es no lo normal. No, escopetas en Suez es lo normal. Pero uno cruza sin mirar. Oigo pasos Spiderman. No, Batman y Robin. ¿Qué hago en la puta? Vale, vale. Esta gente juega alto, eh. Vale, lleva el gas. Lo que podemos hacer es tirar gas. Gas que diga humo. Subimos. Matamos a este de aquí. Y seguirá el pavo. Sí, mírale, mírale, mírale. Hijo de... Hay buena, tío. Es que... Yo sigo flipando, tío. Qué clase de infancia habéis tenido, tío. Uy, no me da cuenta qué nivel es el pavo. Luego miraremos el nivel. Pero ya es un rango que dices, tío. Ya podría jugar un poquito más de mentalidad, ¿no? Yo que sé. No jugar de esa manera. Te subes arriba, te pones en una esquina. Y a matar, a llevarte las bajas así. Sin esfuerzo alguno. ¿Sabes? Toma, curate, compañero. Vale. Vamos 75-45. La partida no está... Por mi parte no está siendo nada mala. Está... Está siendo muy bien. Vale. Ahí hay marihuana. Ponemos la careta anti-marihuana. A ver. No, no me jodas. ¿No me digas que eres tú? Sí. Sí. Ponchando, tío. Ponchando. Madre mía. Me llena la ira. Vamos a vengarnos de este tío. A ver. Me salí sin ataque. No, por favor. Dejadme reaparecer con vosotros. Vale, vale, vale. Hijo de puta que se habrá caído este tío. En serio, me ha matado dos veces, tío. Me vas a joder en el gameplay y te voy a pinchar. Verás. Ven aquí. Te voy a poner la del tétano. Hola. ¿Cómo te queda? Venga. Y tú también. A tu puta casa. La del tétano. Y gratis, chavales. Qué gusto da, ¿eh? Vendré otra oleada, chaval. ¿Te quedas tan a gusto? Era nivel ochenta y pico, ¿eh? O sea que... Vergüenza le tiene que dar a jugar de esa manera. Vamos. Bueno, cada uno es libre de jugar como les dé la puta gana, de verdad. ¿Qué queréis que os diga? Yo así no voy a jugar, desde luego. No, siendo nivel uno. Oigo disparos. Me están disparando. ¿Vas a escuchar disparos? ¿Qué coño vas a escuchar? Pues claro, disparos. Mira. Batman y Robin otra vez. Uy. Joder, qué malo, tío. Con precaución. Hijo de puta. Para adentro otra vez. Vale, vale, vale. Pero nos curamos un poquito. Perfecto. Me preocupa que esté su respawn aquí a casa de aquí. Hola, vecino. Carga la pano. No carga la pano. No. Vale, sí. Lo que os digo. Me preocupa que esté su respawn en aquella zona de ahí. No, no está ahí. Tampoco por aquí. Uy, uy, uy. He visto, he visto a Batman y Robin. Vale, uno más. Uno más. Hay uno por aquí. ¿Dónde estás? No tengo ángulos. No te puedo sacar. Guapísimo. Ahí está. Perfecto. Recargamos. Vaya, 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 vaya. Por Dios. 98. Tienes que saber si matamos a uno más. Uno más. Perfecto. 99. Ya puede terminar. Ya puede terminar. Venga, ahí está. Perfecto. A pintura, si crees. Madre mía, madre mía. Vaya troleada al camperillo ese, tío. Al camperillo, sí. El camperillo ese. A ver en el chat. Vale. Camper Severyware había puesto antes porque estaban campeando. Y hemos venido a esta partida y seguimos campeando. 25-4. No ha estado nada mal, chicos. Espero que os haya gustado. Espero que os haya entretenido. Por mi parte, nada más que deciros. Me despido y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. Adiós. Ser buenos, eh. Hasta luego.